Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro hermosísimo video. Ya tenemos la nueva actualización, la 0.56 beta y trae bastantes sorpresitas. Y una de esas es un nuevo mapita con la colaboración de Monopoly, mapita de carreras que se llama nada más y nada menos que Monopoly Rouge. Un mapita bastante larguito que estará llegando a mediados de septiembre, así que pues vamos a darle, vamos a darle. La verdad es que este mapita me ha dejado muy pero muy sorprendido por el hecho de que es bastante largo y además hay muchas maneras de pasar. Hay muchas pero muchas maneras de pasar el mapa, la verdad es que es una de las cosas que me gusta. Y además obviamente con la colaboración con Monopoly, con el señor Monopoly. La verdad es que el mapa me gusta, está grande, está largo, la verdad es que 10 de 10 el mapita. Ahorita lo podrán ver, aquí empezamos en el GOG, en el clásico tablero de Monopoly. La verdad es que está muy bien estructurado, aquí tenemos los toques, el dadito, el carrito, el gorrito, la verdad es que bastante bien. Aquí ya tenemos las casitas, aquí hay una cosa perculear, puedes irte todo derecho y aquí hay una cosa para saltar y rebotar o van a aparecer trampolines. Si te vas por el trampolín, podrás irte por otro lado de la calle o podrás atravesar por aquí. Nada más que tener cuidado con el tren porque el tren te apachurra. Igual con los dados, aquí se lanzan dados y también puedes irte a la cárcel, sí, puedes irte a la cárcel. Hay dos caminos, como les comento, este mapa tiene un montón de vías. Podemos irnos aquí por la cárcel y luego girar para allá para poder escapar de la cárcel y ya estamos del otro lado. Si nos regresamos, nos venimos por aquí, nos venimos por aquí y la verdad es que es un mapa larguido. Si se dan cuenta, si nos venimos por este lado, podemos encontrar turbos. Podemos encontrar turbos que nos ayudarán a subir parte de las cositas estas. Ay, 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 espérame, espérame, que subir esto poco a poco es complicado. Y puedes irte por acá. Y aquí hay otro camino. Usaré la pelota porque hay otro camino. Hay otro camino por aquí. Por ejemplo, el camino de la derecha, cuando se activa los propulsores. Cuando se activan los propulsores, cuando se activa el salto. Vamos a esperar un momentito a que se active el saltito. Aquí te indica, aquí te indica qué es lo que se activa. Ahora sí se activa para no pasar por la cárcel ni por la derecha te puedes ir aquí. Nada más aquí debes de tener cuidado en no tocar cuando esté el cuadrado amarillo porque si te quedas en el cuadro amarillo te va a dar un toque. Te va a dar como electricidad, como si te cayera un rayito. Y si te das cuenta, ya aparecimos del otro lado del mapa. Esto es lo que me gusta de este mapa. Hay muchos caminos. Te puedes ir por ahí arriba o te puedes ir por acá. Te puedes ir por acá. La verdad es que hay mucho, mucho camino y bastante largo. Y aquí puedes poner esto e ir más rápido. E ir más rápido. Obviamente, si tú tienes la pelota. Nah, hombre, con la pelota vas a volar. Con la pelota, sin duda alguna, volarás. Va a estar súper, súper competitiva la pelota. Y aguas con este carrito. Porque este carrito, si pasa, te atropella. Mira, por ejemplo, si me pongo aquí, te atropella. Y pues no, no vas a poder. Voy a esperar a que vuelva a aparecer esto. Sale. Salto. Salto. Y esquivas todo esto. Y esquivas toda esta gran parte. Además, imagínense, hacer unas escondidas en este mapa estará de locos. Estará de locos poder hacer unas escondidillas en este mapa. Ay, no alcancé. No alcancé a agarrar el caminito. La verdad es que está de 10, de 10, de 10 el mapa. Mapa largo, largo, largo. Y muchas maneras para pasar. Ahora, aquí tenemos estas cositas de agua. Que hay que tener cuidado para pasarlas. Y no vayas a ser tan bot como yo. No vayas a ser tan bot como yo. Ahí está. Aquí hay otro caminito. Este es el lado de la policía. Brincas por acá. Y puedes evitar lo de los policías. Aunque, sinceramente, este no sé si te convenga, la verdad. No sé si te convenga. Es mejor pasar por lo de los policías. Y aquí hay resortitos donde puedes pasar. O estos. Estos que te impulsan y llegas a la meta. La verdad, como les digo, un mapa bastante largo. Largo, largo, largo. La verdad es que se la rifaron esta vez los de StumbleGuys. Con esta nueva actualización. Con esta nueva beta. Y con este nuevo mapita. La verdad es que 10 de 10. Así que, recuerda que si te gustan mis videos. Y quieres estar bien informado. No se te olvide activar la campanita. Y además, en el próximo video. Te estaré mostrando el segundo mapa. El segundo mapa que está llegando con la actualización. Que es el Super Water Park. Que ese después te lo voy a enseñar. Así que, recuerda estar suscrito en mi canal. En mi canal. Y activar las notificaciones. Para que no te pierdas de ninguna. De ninguna nueva actualización. Así que, ya sabes. Nos vemos en un próximo video. O futuro directo. A ver a todos. Bye, bye.